Muy buenas celderos y celderas, aquí Zahal. Bienvenidos a una nueva mini guía de Resident Evil 2 Remake. Bueno, estamos con la parte de Hada. Esta va a ser la segunda mini guía de la parte de Hada y ya no habrá más, porque ya terminaremos. Vale, lo que sí que no recuerdo es si hay objetos para coger por aquí. Bueno, aquí había una estatua de Raccoon. Lo sé porque hay un soporte. Bueno, tengo a Hada medio muerta porque la pobre pues tuvo un idil y concuentro con un zombie. Dale una nota. Y una palanca. Eso nos abre el incinerador. Y bueno, vamos a poneros la pistola de hackear que nos va a hacer falta. Y aquí dentro está el objeto que nos haría falta. ¿Qué es esta pulsera? Que es una pulsera ID. Y bueno, recordad que las cinemáticas no las saltamos. Vale, ahora estamos aquí encerrados. Yo aquí no sé si hay cristal, pero le podríamos dar en la cabeza. Ah, no, hay cristal que se ve suciedad. Vale, hay tiempo para escapar, pero es muy fácil. Bueno, fácil si no os liáis, como nos pasa a nosotros en el gameplay. O sea, lo que tienes que ir pasando es... O sea, tienes que ir activando los de ahí e ir pasando la luz. Nosotros la primera vez pues pasamos la luz hasta el final. Placa, y el último está por aquí. Y esto aquí va ya al último. Y con esto ya salimos. Placa. Y yo diría que ya no nos queda mucho más. Con la pulsera de nivel 1 salimos. Por ese pasillo no hay nada. ¿Veis? Por aquí tampoco hay nada. Y en esa pasarela ya se nos acaba la parte de Eida. Y bueno, básicamente el resumen es que Eida cayó como un basurero y se hizo una herida en la pierna. Entonces pues no puede andar. Y ahora le tocaría a Leon ir a por ella. Pero bueno, esto ya va para la guía de Leon. Así que lo vamos a dejar por aquí. O no. Me gustaría dejarlo en un punto de guardado. Espero que haya uno por aquí. Ah, bueno, sí, hay aquí una máquina. Vale, 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 vale. Maravilloso. Bueno chicos, yo lo vamos a dejar por aquí. Ya habéis visto que no nos ha llevado nada. Pero es que realmente... O sea, la parte de Eida de hecho la pudimos haber hecho toda en un vídeo. Pero bueno, da igual. O sea, quedan dos miniguías, una por punto de guardado. Y nada, pues ahora nos tocaría con Leon recorrerle un poquito las alcantarillas. Conseguir objetos, resolver puzzles y llegar hasta Eida. Pero eso ya lo iremos haciendo en las siguientes miniguías. Y nada, lo de siempre. Recordaros que tenéis una lista de reproducción con el gameplay completo. Que fue hecho en streamings en Twitch y YouTube. También recordaros que en esta propia lista de reproducción tenéis guías con Claire. Y guías de los modos extra como son los Gov Survivors. Y bueno, si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios. Esperamos que os haya servido de mucha ayuda esta miniguía. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!